Historias que pueden cambiar a UFC en el futuro. Sobre todo, hay tres peleas que pueden cambiarlo todo, como es la pelea de Wierke Dupresil, la pelea de Volkanovski contra Jair Rodríguez y la pelea de Moreno contra Alexandre Pantoja. ¿Cómo ves globalmente, antes de entrar en pelea por pelea, cómo ves globalmente esta UFC 290? Hombre, es un evento interesantísimo e internacional, ¿no? Que es lo que busca la UFC, la International Fight Week. Es un evento donde no es Estados Unidos el gran foco que hay. Es un evento con un montón de talento que puede mostrarnos el camino de esas tres divisiones. Es importante encontrarle un rival a Desaño, ya que Pereira ha movido la división. Es importante ver si Brandon Moreno es el campeón, que parece que puede ser después de revolucionar esa categoría de peso, que recordemos que hace 4 o 5 años la queríamos cerrar prácticamente. Y luego queda ver si Volkanovski es tan sólido como parece o Jair es esa amenaza que no para de repetir Volkanovski. Ahora, es un evento grande y gracias a toda esa gente que se va sumando, denle like al video. Recuerden que desde ya el miércoles vamos a tener reportes desde Las Vegas, el jueves con toda seguridad, el viernes la International Fight Week, el sábado también International Fight Week y la pelea. Vamos a estar allá en Las Vegas con el Vikingo y Ebro Podcast. Yo me voy con la avanzada, Gonzalo, porque a Ebro no le gusta correr riesgo, me manda a la avanzada. Y entonces va cuando ya el terreno está conquistado, ¿me entiende? Cuando todo está bajo control. Ahora, es un evento grande, es un evento con un gran sabor mexicano, latino, donde se habla español, que no necesariamente digo yo, aunque nuestra lengua es lo más importante, ni mucho menos, pero no hay dudas de que es un evento con un gran sabor mexicano y un gran sabor hispano. Es nuestra lengua, la lengua que nos une. Eso probablemente no se había visto antes en un evento de tanta envergadura, International Fight Week, dos peleas de campeonatos, dos mexicanos discutiendo. No lo habíamos vivido antes, creo yo, Gonzalo. No, no teníamos esa situación, no la habíamos vivido, porque no hemos tenido campeones 100% hispanos. Las épocas de Caín Velázquez, la época de Kevin Gasteló intentando asaltar ese cinturón junto con Adesaña. No hemos tenido dos campeones que hablas en español, que hablas en castellano. Entonces, es una noticia buenísima. Y luego, ya sabemos que en septiembre se viene otra cartelera potente, en este caso, más mexicana. Oye, Gonzalo, de las tres peleas que te mencioné, la de Duplecic contra Whitaker, la pelea de Jair contra Volkanovski, la pelea de Moreno contra Pantoya, ¿cuál tú crees que tenga más chance de dar un vuelco? ¿Cuál tú crees que tenga más chance de romper el guión? ¿Cuál tú crees que tenga más chance de dejarnos con la boca abierta? A ver, evidentemente, Jair Rodríguez es uno de los peleadores más espectaculares que hay. Y Volkanovski es, en palabras de John Jones, el mejor peleador libra por libra. Entonces, esa pelea no hay que descartarla. El ritmo de Brandon Moreno y el peso mosca es endiablado. Pero yo creo que a Robert Whitaker, un hombre como es él, que es ese campeón sin corona que está haciendo en su división como si fuese campeón y barriéndola de nuevo, creo que nos puede dar una gran sorpresa. Pelear con menos presión, tres asaltos, un ritmo bueno, puede ser muy entretenido. Yo creo que esa, tradicionalmente, la tercera pelea es la pelea del pueblo. Creo que nos va a dar fuegos artificiales totalmente. Esa es una muy buena pelea. Yo creo que Wire cree más que Diplesus. Yo creo que gana. Pero las dos principales son sin duda. Más adelante tenemos que hablar, Jorge, con Gonzalo de Topuria. Hablamos con él estando allá porque Topuria entra en juego. Gusta o no gusta. Es decir, aquí la gente a veces se te para y te dice, bueno, no paran de hacer videos de Topuria. Bueno, pero es que Topuria está en el bombo. Cuando los grandes están en el bombo, uno tiene que hablar de ellos. Cuando una canción está pegada, tú la escuchas en la radio constantemente o la escuchas en Spotify. Donde quiera que haya podcast, música, la escuchas ahí en primer lugar. ¿Hay o no hay efecto Topuria? Es que yo tengo la sensación de que cada vez salen más videos desde el otro lado del charco sobre la Topuria, pero muchos, muchos. En español, sobre todo, y nuestra gran, a ver, nuestro termómetro, en español inglés, es Dani Segura, de Hablemos MMA, porque él trabaja para MMA y Junkie. Entonces, él ve los números, él analiza, y él nos ha explicado que Topuria todavía en inglés no ha tocado tanto, pero en español, evidentemente, es algo que guste o no guste, cae mal, pero de eso vamos a hablar. Es una realidad. Más adelante. ¿Cómo ves a Jair? Vamos con la coestelaria. Y estamos hablando con Gonzalo Campos de Generación MMA desde España, un sitio que está creciendo. Ellos se esfuerzan como carajo de madrugada, hacen todas las carteleras. Tú los ves en esas fotos a todos ellos con una cara muy contenta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. No sé cómo lo hacen porque yo me acuesto muy temprano. Pero bueno, Jair, Jair, ¿qué posibilidades le ves tú a Jair? Expláyate, habla todo lo que quieras, pero ¿cómo ves las posibilidades del Pantera mexicano? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que esta noche después de esa pelea me toca acostarme a las 8 de la mañana. ¿Vale? Esa es la hora a la que yo me voy a ir a dormir este sábado o domingo. Jair Rodríguez. Jair Rodríguez, a mí, es uno de mis peleadores favoritos. Es decir, hemos evolucionado. Evidentemente, no nos fijamos solo en el wrestling. O sea, el striking es lo que coge a un fan y le llama la atención al principio, la posibilidad de que pueda pasar de todo. Pues si le quieres enseñar a alguien que está aprendiendo sobre MMA qué es lo divertido, le tienes que enseñar a Jair Rodríguez. Pero es un peleador que no tiene tanto índice de KO, no es un peleador que finalice tanto, pero es que es capaz de sacar un golpe explosivo desde cualquier posición. Tiene golpes largos muy bien, igual la distancia corta no la domina tanto cuando intenta los golpes al cuerpo con los puños no hace tanto daño como lo hace con los middle kicks, pero tiene una capacidad de estar moviéndose continuamente, de cambiar de distancia, ese pateo alto. Es desde luego, como decía Volkanovski, una gran amenaza porque, entre otras cosas, es que no le puede prever Volkanovski, no es una pelea que sepa que va a ir tanteando poco a poco, en cualquier momento pasa a un efecto Corea un zombie y se acabó. Ahora, básicamente, la tarea, la tarea, dime, no me das envidia, perdón, porque a ti te gusta cuando estás en tu estudio darme envidia con tu café. Déjame tomar el mío, déjame tomar el mío antes de empezar. Café cubano, café cubano. Yo sin café no puedo vivir, Gonzalo, es una cosa que me da dolor de cabeza, pero bueno, hablando de Yair Rodríguez, hay una cosa que es indispensable y es que Volkanovski lo vemos como algo clásico ya. Volkanovski para algunos es el mejor featherweight de la historia, ahí compitiendo con José Aldo, para ti, ¿cuál es la clave? Yo digo que la clave debe ser el pateo, sobre todo. El pateo porque Volkanovski es alguien que rompe la guardia muy bien y cuando entra, es como un robot que entra tirando 1-2-3, 1-2-3, 1-3, lo vimos contra Holloway que también era más alto y más alto, pero que no patea tanto, digamos, como Yair Rodríguez. ¿Cuál tú crees que sea la clave para Yair detener y romper esta áurea de invencibilidad de Volkanovski? Bueno, creo que Yair hace una cosa muy bien. Para empezar, tiene un carácter indomable Yair Rodríguez. Ha sabido sobreponerse a sus derrotas grandes, no ha frenado su escalada, sino que ha sabido reponerse y aprender de ellas. Me gusta mucho que Yair Rodríguez, cuando patea, recupera muy bien con las manos. Creo que ahí puede sorprender a Volkanovski, creo que en un pateo alto y al caer, iniciar una combinación cambiando de guardia o golpear con ese jab, que es más bien un directo de izquierda o derecha en función de la posición que esté. Creo que ahí puede sorprender con un golpe. La circulación de Yair es importante para que no le acabe talando con los Volkanovski. Pero es que, claro, con Volkanovski es el rey de la absorción de golpes sin tener una mandíbula como la que hemos visto a Betori, la que le hemos visto a los hermanos Díaz. A Volkanovski lo han sentado una vez, teniendo en cuenta que es un peleador que hace asaltos y asaltos y asaltos. Tengo por aquí el dato, 47 asaltos ha hecho en la UFC, lo han sentado una vez, fue Chad Méndez y ¿sabes lo que pasó? Que le dijo, me sientas tú, te siento yo. Ahora, ¿qué tú crees que le conviene más a Yair? ¿El caos en la pelea o una pelea con plan, con pausa, con golpeo? Porque dentro del caos hay quien gana. Esos golpes que él tira que no se sabe de dónde vienen pueden favorecerlo, ¿no? No lo sabemos, hay que verlo. ¿Pero qué tú crees que le pueda favorecer en la pelea? ¿El caos dentro del octágono, dentro de la jaula o la pausa y leer más a Volkanovski? Qué difícil respuesta para esa pregunta porque, claro, sabemos que Volkanovski se caracteriza porque en sus sparrings cuenta como si estuviese puntuando. En vez de ver sensaciones, le están diciendo, venga, estás ganando como por puntos. ¿Por qué? Porque estás golpeando más, estás sacando más. Él es muy estudioso, entonces tendríamos que decir, bueno, igual le interesa a Yair Rodríguez el caos. Pero el caos de Yair Rodríguez viene porque puede hacer movimientos muy acrobáticos sin tener miedo a caer al suelo porque es de estos peleadores que no se siente hipómodo con la espalda a ras de lona teniendo en cuenta, cuidado, Volkanovski, uno de los reyes del Grand & Pound, un control envidiable en la lona, un hombre que se atreve a irse al suelo con Makachev, es decir, yo si fuese Yair no lo buscaría, pero creo que Yair engaña bastante. Por ejemplo, en la pelea contra Max Holloway comparada a la de Yosemes, la estrategia de Yair Rodríguez en la distancia, en el ritmo, en el cambio de guardias, de cómo lanzar los golpes, es totalmente distinta, es decir, que nadie piense que Yair Rodríguez se mete en caos aleatorios, tiene perfectamente en qué asalto va a apretar más, con qué tipo de guardia va a hacer unos ataques y otros, yo creo que aquí toca ver quién es mejor de los dos, a pesar de que Volkanovski parta como gran favorito y que Yair haga una pelea calmada, estudiosa, intentar imponerse.